Bueno, nos encontramos en una de las trialeras míticas de nuestra querida sierra de Guadarrama y participantes, yo y el de Afonso. Entonces va a ir el de Afonso primero, guiándonos, y a ver qué tal sale. Con cuidado, ¿eh? ¿Alfonso? No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Opa! ¡Etráce! Es bonita, ¿eh? Es bonita. Con cuidado, ¿eh? Es bonita. Cada vez se complica, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Waah! Con cuidado, Inde, no dejo de repetírtelo, somos padres, joder, qué bonita es. ¿Qué te está pareciendo? ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí esos brazos que pueden con todo! ¡Gracias! ¡Gracias! Aguanta, aguanta fuerte, eh Los brazos, aguanta Hey, que te has desviado Chiquillo, ¿dónde vas? Por aquí, Alfon Digo, ¿es esto? Chiquillo 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 Chiquillo